Bueno, no vine solo, siempre llevo conmigo, a mi seguridad, así se se cansa a ver, a mi seguridad, chiquitito, mi cromillo es no para vos, gracias. Bueno, un aplauso a ti, estoy aquí. Y ahora vamos a presentar, vamos a presentar la máquina. ¿Listo? ¿Salimos? ¿Vamos? A ver. ¿Quieres decir algunas palabras? ¿Listos? ¿Listos? El hijo me agradece a todos. ¡E.A.L.A.! ¡E.A.B.! ¡E.A.B.! Gracias muy bien y a mi abuelo que me ayudó mucho y a mi familia que me ayudó a ir para la cena. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con... después sacamos fotos. Vamos a arrancar con un show de magia. Bueno, y qué mejor arrancar presentamos esta hermosa máquina con algo de magia. Así que vamos a arrancar. Yo les cuento, acá tené un paso de cartas. A mi las cartas mucho no me gustan, por eso yo aprendí este simple juego. Y mi seguridad, Tito, para dejar ese mazo en una mesa. ¡X! Una mesa que selecciona él al azar. Ahí va. Va a dejar ese masito ahí. ¿Estás preparado? No. Bueno. Apretamos el cuello. Y ahora sí, a la vuelta de tres. ¿Me ayuda a todos? ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Sí, Matito! ¡Prepárate! Ahí está. Vamos a dar un par de boquita. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sí, Matito! ¡Yo te reconecto! ¡Ahí va a quedar impecable! ¿Cómo, Matito? ¿Vas bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acá? ¿Dito? ¿Dónde? ¿Qué hace la llamada? ¿Pero Matito? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Goo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.